entre las fuerzas del trabajo y quienes dan trabajo, desarticula y desconfigura y descontextualiza los acuerdos salariales y pierde en vigencia rápidamente porque cuando se firma un acuerdo salarial en febrero o marzo, con los niveles de inflación que hay, pensábamos nosotros que por ahí en julio, agosto, septiembre íbamos a tener que revisar y resulta que la realidad lleva a revisar las cuestiones o estas cuestiones con anticipación y revisar y rectificar porque la idea no es que revisemos y nos pongamos a ver cómo está la cosa porque en realidad hay un entendimiento fundamentalmente por parte del gobernador por eso ha instruido a adelantar la revisión paritaria de que hay cosas que corregir, hay cosas que escuchar y hay que tomar medidas en ese sentido. ¿En esta situación aparecen oportunistas a la hora de hacer algún tipo de reclamo? Yo diría, a ver, que el árbol no tapa el bosque, seguramente, y hemos visto desde el desfile del 25 de mayo, he mezclado el legítimo reclamo de los docentes con algunos dirigentes o oportunistas, como usted los llama, buscando con alguna intencionalidad política, pero acá eso no nos puede hacer perder el eje, el eje es que hay una situación que la inflación ha sacado del contexto en que nosotros estábamos pensando, que hay que atender, que hay que estudiar y que hay que rectificar y corregir en la medida de las posibilidades de la provincia. En este caso es una manifestación. ¿Cuál es su opinión? ¿Perdón? ¿Prevista la huelga de mañana de los docentes? ¿Cuál es su opinión? No, no, yo creo que si, primero, mañana hay una reunión de los gremios con el gobierno provincial que ha escuchado el petitorio, de todos. Digamos, los gremios vienen reclamando la revisión, ustedes saben que ha habido reuniones que coinciden en general con los reclamos de gran parte de los denominados autoconvocados. Creo que nosotros hemos entendido que había, el gobernador fundamentalmente, entendió que esto había que adelantarlo a vida cuenta de los reclamos y lo que teníamos previsto para julio se ha adelantado para junio. Ahora hay que dejar que las partes actúen, gremios y los representantes del gobierno provincial que además van a atender y considerar en la mesa de negociación los pedidos o las solicitudes de los autoconvocados. En ese marco, en ese marco, habrá que ver cuáles son las posibilidades que tiene la provincia para atender esos reclamos. Y hay que, creo, que en una provincia donde ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, y los docentes saben que tenían hace siete años más de la mitad del sueldo en negro, era así, hoy lo tienen casi todo en blanco, lo tienen todo en blanco, fue pasándose una serie de sumas negro a blanco. Y creímos, convencidos de buena fe, que el acuerdo paritario iba a impactar favorablemente, duró muy poco, porque en realidad fue bueno para el mes de marzo. Hoy uno ve a junio el acuerdo paritario y realmente notamos que ha habido algún deterioro que hay que corregir. Entonces, en este marco, hay que dejar que las partes dialoguen, buscar el acuerdo, buscar que esta provincia conserve la paz social, el equilibrio financiero que les permite a todos cobrar puntualmente y corregir aquellos sectores, sobre todo los más desprotegidos o los de menor salario, que tengan una recomposición que les permita enfrentar los nuevos meses. Y habrá que acortar hasta inclusive los plazos, suspender las medidas de fuerza hasta que hubiera un diálogo, una respuesta por parte del gobierno. Hay que esperar la respuesta por parte del gobierno, que seguramente nos invitará a dialogar, a buscar puntos de encuentro y de acuerdo, seguramente. ¿Usted piensa que el ofrecimiento que se le va a hacer va a ser suficiente para el sector docente, sobre todo mañana? Yo no conozco el ofrecimiento, pero creo que, por lo que he conversado con el gobernador, el gobernador ha instruido, que escuchemos y que hagamos los esfuerzos suficientes para atender y rectificar los desfasajes que la inflación ha generado en el acuerdo paritario del mes de marzo. Hay algunos gremios que están pidiendo que se usen los fondos anticíclicos. ¿Se puede hacer eso, Echeco? A ver, el fondo anticíclico tiene que ser por una cuestión cultural. Si usted va a financiar aumentos salariales con el fondo anticíclico, ¿qué hace cuando se acabe el fondo anticíclico? Le puede durar dos o tres meses. Y después, ¿qué? Después, otra vez con la historia de que no pagamos sueldos, de que la gente tiene cortada la obra social, de que los servicios no funcionan. Digo, creo que hay que tener mucha responsabilidad, y esto administrarlo como todos o la mayoría administramos en nuestros hogares. Hay un problema, hay que atender al problema sin descuidar el marco general. Creo que no es oportuno pensar en el fondo anticíclico para financiar aumento salarial. Hay sectores que piden, dice Gobernador, 100.000 pesos de básico. ¿No cree que es un pedido exagerado? Mire, con 100.000 pesos de básico, un supervisor ganaría más de un millón de pesos.